Y en Oriente Noticias continuamos con más información. Mucha atención porque inversiones del orden de los 56 mil millones de pesos anunció hace pocos minutos el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguá. Pues los sectores que se van a estar beneficiando con este tipo de inversiones serán la salud para la construcción y optimización de centros hospitalarios y también el sector vial. Los detalles con Jorge Colmenares. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas noticias trajo hoy el gobernador de Norte de Santander. Además de la cuantiosa inversión que anunció, todas son con recursos de la gobernación. Estamos hablando del orden de los 16 mil millones de pesos para hospitales y 40 mil millones de pesos para las vías. La construcción del hospital de Toledo por 6 mil millones de pesos y optimización de otros centros asistenciales como el de Chinácota recibirán las inversiones que, para este sector, totalizan 16 mil millones de pesos. Vamos a construir el hospital de Toledo con una inversión de 6 mil 500 millones de pesos. Vamos a construir el hospital de Arboledas, mi tierra, con una inversión de 6 mil 400 millones de pesos. Para carreteras se destaca la vía entre Norte de Santander y Boyacá, además la que lleva al páramo de Mejue. Este sector recibirá en total 40 mil millones de pesos. Las inversiones en vías están enfocadas en el día de hoy hacia el municipio de Toledo y hacia el municipio de La Bateca. En el municipio de Toledo, en lo que es la vía Toledo-Gibraltar, lo que llamamos la vía La Soberanía, se va a hacer una inversión de 9 mil 500 millones de pesos. Todos los recursos son de la gobernación, ya sean por el crédito o propios. Hay que destacar el trabajo conjunto que hicieron los departamentos de Boyacá y del Norte de Santander para descongelar unos recursos que no se podían tocar por culpa de una demanda. Se llegó a un acuerdo y por eso se tiene el dinero para invertirlo en las carreteras. Regresamos a Estudio, que tengan una feliz tarde. Regresamos a Estudio, que es el dinero para invertirlo en las carreteras.